Música Instancias como las que hoy nos reúnen resultan valiosas. El trabajo colaborativo, el compartir experiencias y prácticas exitosas desde distintas perspectivas contribuye significativamente para seguir avanzando en lograr sociedades más equitativas. Los habitantes de zonas rurales requieren desarrollar las capacidades que les permitan aportar efectivamente a los diversos espacios productivos presentes hoy en el ámbito rural. Deseamos que estos tres días impacten positivamente a cada uno de ustedes. Música Este seminario es continuidad de un primer seminario que hicimos en Colombia el año pasado, en Bogotá, y hay una propuesta del SNA-EUCA de hacer un segundo seminario acá en Chile sobre el tema de la formación profesional en el sector rural. Cómo contribuye la formación de los trabajadores para mejorar la situación de la economía rural que es tan importante para la región. Sobre todo, lo más importante nos lleva a la posibilidad de poder abrirle el mundo de las tecnologías aplicadas al mundo rural de hoy día a nuestros chiquillos. Que vayan, que salgan, que conozcan otros países y que puedan llevar ellos sus experiencias y traer ellos también, como ya lo estamos haciendo, pero que hoy día esto hay que alimentarlo y mantenerlo vivo y esta es la manera de hacerlo. Música Aquí hay un espacio de diálogo entre todos los actores que permite identificar, uno, dónde están las oportunidades de negocio, dos, cuáles son los requerimientos de formación para esas oportunidades de negocio y tres, cuáles son los requerimientos, los aportes que tenemos que hacerle al sistema educativo, a cada uno de los liceos, para que efectivamente puedan responder esas necesidades. Entonces, tal vez el sueño es lograr una mayor articulación efectiva entre los distintos actores que no nos quedemos solo en el buen discurso sino que lo veamos en acciones efectivas, que son las buenas experiencias que hemos visto durante este seminario. Música Tenemos que seguir trabajando por articular una formación rural que le permita a los trabajadores quedarse en el campo, que le permita a los jóvenes encontrarle un atractivo a esa formación y que le permita a estos países continuar con un claro, digamos, esquema de desarrollo productivo a partir de las cadenas de producción rural y agrícola. En un modelo educativo en donde la tecnología que hoy día el mundo globalizado ha hecho presente en todos los países, aquí es posible verlo vivo y en directo en terreno y verlo no como una sola transferencia tecnológica, sino que aplicado a un desarrollo formativo, técnico, con un futuro y una vista, un futuro de desarrollo profesional con mucho interés. Música Todo el aparato público con las iniciativas privadas tenemos que buscar la manera de facilitarle la vida a los jóvenes, mujeres y hombres y a los trabajadores para que puedan desarrollar rutas formativas laborales a lo largo de su vida, ir valorizando los distintos aprendizajes que van obteniendo de manera formal, informal y no formal para que cada persona pueda hacer su desarrollo de carrera, su portafolio e ir teniendo distintas oportunidades de desarrollo a lo largo de su vida laboral, personal y social. Música Ha sido muy enriquecedor conocer personas que uno con el transcurso de los días empieza como a decir, bueno, esta persona de dónde es, qué viene, qué hace, las personalidades que se ven, la forma de expresar el idioma, los detalles con los cuales se fijan, ha sido tremendamente enriquecedor. Música Le doy las gracias a todos aquellos que confiaron en esto y que de alguna manera les decimos bienvenidos las veces que quieran, en lo personal, en grupo, en la forma de organización que sea, ojalá podamos seguir manteniendo este vínculo por mucho tiempo. Música Música